Aragón ha terminado el mes de febrero con 90.682 parados. Es un 12% menos de desempleados que hace un año. Con este dato, la comunidad es la tercera donde más ha caído el paro por detrás de La Rioja y Cataluña. La caída en Aragón también se ha producido en comparación con el mes de enero, aunque no llega al 1%. En España el desempleo ha subido muy ligeramente, unas 2.200 personas respecto al mes anterior, pero la variación interanual roza el 8%. En Aragón el paro ha caído en todos los sectores menos la agricultura y se ha incrementado la contratación. Unos datos moderadamente positivos, según los empresarios. 25 meses consecutivos de descenso en el desempleo, con lo cual, los datos interanuales me refiero, con lo cual la variación es positiva. Y es moderadamente positiva porque todavía quedan 90.682 parados registrados. Entonces, mientras no quitemos la inmensa mayoría de estos, pues no podemos estar satisfechos. En España el número de parados supera los 4.100.000. Son 2.000 más que en enero, un 0,05% de incremento. Por el contrario, en un año hay casi un 8% menos de personas apuntadas en los servicios públicos de empleo. Los sindicatos siguen denunciando la mala calidad del empleo creado y la desprotección de los que siguen en paro. Incluso en sectores como la industria, donde se supone que el empleo es de mayor calidad, empieza a verse una invasión del empleo temporal y del empleo a tiempo parcial. Y luego el gran problema que nosotros vemos continuamente en la situación de los desempleados, que es la disminución permanente de la tasa de cobertura. En este momento en Aragón ya tenemos una tasa de cobertura por debajo del 53%. Por provincias, Teruel sigue siendo un mes más la provincia con más caída de parados, porcentualmente hablando, seguida de Huesca.